Cada vez que te beso Me vuelvo loco Y cada vez Cuando te miro Cada vez Encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez Cuando te miro Cada vez Es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro De mi corazón Te quiero Te quiero Como la luna Al dos Cada vez Que la noche Llega tu pelo De cada estrella Yo siento celos Y cada vez Cuando amanece Cada vez Me siento un poco más De tu mirada De tu mirada Preso Y cada vez Entre tus brazos Cada vez Despierta una canción Y nace un beso Te quiero Te quiero Que eres el centro De mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como la luna Al sol Que eres el centro De tu mirada Que eres el centro De tu mirada De tu mirada De tu mirada De tu mirada Y cada vez Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro De mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero como la luna al sol. Gracias por ver el video.